Bienvenidos nuevamente, hoy una receta que les endulzara la vida Y vamos a utilizar leche, azúcar, extracto de vainilla, pasas, canela, huevos, limones y un poquito de sal La preparación será la siguiente En una olla vamos a colocar un litro completo de leche Esta olla es en frío, no hemos encendido nuestra estufa Inmediatamente vamos a batir dos huevos y lo vamos a agregar a la leche Si desean pueden colar los huevos para que no les creen grumos de huevos en la preparación Colocamos un palito de canela y una cascarita de limón Esta cascarita de limón de los limones que vamos a utilizar más adelante Una cucharada completa de extracto de vainilla Y también un poquito de sal Aproximadamente un cuarto de cuchara Luego de esto vamos a mezclar bien los ingredientes moviendo un poco Recuerden que todavía estamos preparando en frío Es decir sin la estufa encendida Inmediatamente mezclemos bien Vamos a agregar el azúcar Y el azúcar vamos a colocar dos tazas y media de azúcar Pero en esta ocasión vamos a colocar dos tazas solamente La media taza la vamos a reservar para el final Ya veremos más adelante Mezclamos bien Y ahora si vamos a encender nuestra estufa a fuego alto Cuando esto comience a hervir Vamos a agregar el jugo de dos limones Pero ojo cuando comience a hervir Inmediatamente esto será mágico En menos de un minuto nuestra leche estará cortada Y creará grumos y el suero comenzará a separarse Miren aquí como el suero se separa y crea estos grumos Eso es lo que queremos exactamente para nuestro dulce Si ven grumos muy grandes Los pueden desbaratar hasta con la misma cuchara Pero no se preocupen que con esto Cuando siga calentándose Cuando siga hirviendo esos grumos tienden a ponerse más pequeños Movemos un poquito Movemos bien Retiramos también nuestra cascarita de limón Que teníamos Y dejamos a fuego medio Una vez Empiece a reducir Vamos a agregar Vamos a agregar Entonces nuestra media taza de azúcar Que teníamos reservada Y vamos a mover otra vez Esto lo van a dejar destapado A fuego medio Y esto comenzará a reducir Y lo que queremos Es que también cree Esa especie de almíbar Que será de nuestro dulce Dejamos un tiempo Esto aproximadamente Es un proceso Que le durará Para un litro de leche Aproximadamente Algunos 20 a 30 minutos A fuego medio No lo pongan a fuego alto Porque se le puede pegar El dulce en la olla O También se le puede quemar Y reducir demasiado rápido Bueno Luego de los 20 minutos 20 o 30 minutos No lo sequen completamente Dejenle el almíbar Vamos a retirarlo Apagamos el fuego Y lo ponemos en un envase Utilizaremos Agua fría O agua con hielo Y pondremos nuestro envase En esta agua Para que el dulce Vaya enfriando Una vez frío Agregan las pasas Ojo Pueden agregar Las pasas En el momento Que comience Ya El dulce A reducir En este caso Lo hice a lo último Pero pueden agregar Las pasas En el momento Que comience A reducir Lo llevamos Al refrigerador Y ya En 2 o 3 horas Nuestro dulce Lucirá así Espero que le haya gustado Y que lo disfruten Hasta la próxima Today is the day I'll chase All my fears away I'm gonna walk up to her And get down on one knee And say my sweetest darling William Marengami Darling Marengami We were always meant to dance As easy as ABC We'll be making sweet romance Darling Marengami To my heart you found the key My life will be a river of tears If you don't Marengami I'm gonna walk up to her 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 Gracias.